Pero vamos ahora a la comuna del Tavo para contarles que con una inversión de 194 millones de pesos finalmente la comuna cuenta con una casa para el adulto mayor que permitirá desarrollar una serie de actividades y talleres para esa población etaria de dicha comuna. Una inversión propia superior a los 194 millones de pesos permitió a la Municipalidad del Tavo concretar una de las máximas aspiraciones de los más de 500 adultos mayores asociados a uno de los más de 20 clubes de la comuna, quienes desde hace algunos años venían pidiendo al municipio adquirir una residencia para desarrollar allí sus múltiples actividades. Tras dos intentos fallidos, finalmente se logró un acuerdo para concretar la compra de una residencia en calle Nicolás Esquinasara en pleno centro del Tavo. Hasta allí llegaron buena parte de los beneficiarios, autoridades municipales, de gobierno provincial, regional y parlamentarios, quienes fueron testigos de su inauguración. Dentro de ellos también estuvieron el presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores del Tavo, Luis Barrueto, y el alcalde de la comuna, Emilio Jorquera. La larga aspiración de múltiples dirigentes que se estuvo luchando por mucho tiempo y se concretó gracias a la administración de don Emilio, hay que reconocerlo públicamente, don Emilio Jorquera, Romero, para olvidarme, los señores concejales que nos apoyaron. Es una espinita que teníamos en el zapato hace mucho tiempo, porque yo hace dos años que me había comprometido con los adultos mayores. Y la verdad que ahora se pudo hacer realidad y una tremenda satisfacción para nosotros, pero más que nada poder cumplirle a los adultos mayores. Yo en mi curso dije que es una de las organizaciones más grandes de la comuna, la Unión Comunal de Adultos Mayores, tiene bajo su alero alrededor de 500 personas, y ellos han sido tremendamente responsables en mantener siempre su personalidad jurídica al día, en ellos son muy rigurosos en eso, y me parecen muy bien. Y con la misma rigurosidad que ellos tienen todos sus papeles al día, con esa misma rigurosidad nosotros también teníamos que cumplirle. Y ahora le estamos cumpliendo, así que tenemos una tremenda satisfacción, estamos muy contentos por lo demás. Es una casa que reúne todas las condiciones para que ellos puedan trabajar, y por supuesto que nosotros es que hubiese que hacer algunas mejoras, como municipalidad las vamos a ir haciendo, pero a poquito. Sin lugar a dudas, este recinto que se incorpora a las dependencias de la Municipalidad de El Tabo, significarán un gran impulso y aliciente para que muchos más adultos mayores del territorio comunal, se integren a las actividades de la organización, o se incorporen de manera individual a los talleres que allí se impartirán, y que son especialmente seleccionados para atender las demandas y necesidades de este grupo etario. Esto significa avanzar más, esto implicaría a la vez ampliación de los clubes de adultos mayores de la comuna, porque vamos a trabajar más coordinados. Va a haber una central que va a funcionar aquí, del comunal que va a tener una oficina donde se puede reunir en forma regular, y coordinar, mejor accionar, porque el aumento constante de adultos mayores en la comuna, a la vez nos obliga a nosotros a trabajar más para ampliar las organizaciones de adultos mayores. No es simple tener 18 organizaciones, un poquito más de 500 organizados, en consecuencia que el estado de adultos mayores de la comuna ya está excediendo fácilmente 2.000 o 3.000 personas. Invito a toda la comunidad a que no esté bajo el alero de un club de adultos mayores, que se acerquen, porque esta es la casa del adulto mayor, no es la casa para los clubes de adultos mayores. Acá puede venir a hacer o participar de los talleres, quien se encuentre en la edad, por supuesto, y quiera participar de cada uno de ellos. Acá va a existir información para que le estén comunicando cuáles son los talleres, los horarios, cuáles son los monitores para que puedan acercarse, y a lo mejor una vez también se van a querer inscribir en cualquiera de los clubes de adultos mayores que les convenga más, que esté cerca de su sector. Si bien esta era una de las demandas más importantes para la organización, aún existen algunas prioridades para los adultos mayores. Una de ellas es la adquisición de un bus con servicio higiénico incluido, que permitirá a los adultos mayores de la comuna programar viajes turísticos algo más extensos a los ya realizados, gracias a esta facilidad. Los recursos para la compra de este vehículo de transportes ya están a disposición del municipio, y solo se espera lograr concretar cuanto antes la licitación para disponer del servicio, ojalá antes del término, del primer semestre de este año. Pronto vamos a tener el bus para el adulto mayor, un bus que tiene una capacidad con baño incluido, que nos va a beneficiar a todos, también obra de este trabajo mancomunado entre la sociedad civil organizada y los dirigentes que actúan en el municipio, en el gobierno regional, provincial, etc. Ya los recursos traspasaron a la municipalidad y estamos en esa etapa, así que hay que tener un poquito más de paciencia, pero está haciéndose el trámite para que el bus, ojalá, ya llegue lo antes posible. De no llegar nosotros pronto, todas las necesidades que tengan de transporte, nosotros las vamos a suplir con los buses que tenemos en este minuto en la municipalidad. La recepción de la nueva casa del adulto mayor de El Tavo fue festejada con una alegre gala en donde los socios e invitados celebraron bailando al ritmo de la banda del Baúl del Cerro.